Te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón With all my heart, oh Señor, with all my soul Oh Señor, I love you, Lord Te amo, te amo, I love you, Lord Te amo, te amo, te amo, I love you, Lord No cambias no, no cambias no, eres Señor Y tu amor perdura por siempre Tu nombre es Jesús el Rey El mismo ayer, ahora y por siempre Jesús, tu amor nunca fallará Tu amor nunca fallará Te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón Oh my heart, oh Señor, with all my soul Oh Señor, I love you, Lord Te amo, te amo, I love you, Lord I love you, Lord Te amo, te amo, I love you, Lord Tengo perdón Tengo perdón, salvación y salvación No hay más dolor No hay más dolor, tu gracia me salva Tengo misericordia, tengo misericordia Tengo victoria, tú eres digno de toda la gloria Jesús, Jesús, tu amor nunca falla Jesús, tu amor nunca falla Tu amor nunca falla, nunca, nunca falla Hermano, rendba bajo Así, así Así, así Y conmigo Con todo mi corazón Quiero vocar Con todo mi corazón Sí, así Te amo Y con todo mi corazón Yo te amo Con todo mi corazón Conmigo Todo mi corazón Y así Ya sabes que eres El generante de la música conciencia El Señor I love you, Lord Este amor, este amor An grande para mi salvador Rey de ríos, Señor de señores No hay un Dios que existe mejor Exaltado, glorificado En la roca estoy yo parado Y si el mundo se queda callado Piedra, grita, alabado Al fin donde te buscaba cuando tenía nada Mi alma estaba tan vacía, igual Con mis manos alzadas, alabado, glorificado Quebrado el grado cuando el diablo me tendría atado Canta pano con Israel Poderoso mi Dios y el fiel Hoy, mañana, por siempre, Él Vive reina, hermano, a Dios ¡Venga! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Uno más dos, oh Señor, I love you Lord O master, yo como nunca falla Que amor derecho no me vino del lado Camino derecho con mi grito a mi lado ¡Qué vamos! O master, yo como nunca falla Que amor derecho no me vino del lado Camino derecho con mi grito a mi lado ¡Qué vamos! O master, yo como nunca falla México, nuestro hermano dominicano Porque el dominicano, nuestro hermano dominicano ¡Vamos! Oh, como nunca falla Oh, como nunca falla americano mi encame dominicano Valera americano mi encame en dominicano ¡Qué damos! Oh, como nunca falla americano mi encame dominicano valera americano mi encame en decolomiano ¡¡óh! Tsk. Oh… ¡Caldar! 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 ¡Se acabó, para! ¡Eluya!